Y eso se logra solamente convenciendo al resto de que lea la proposición de la delirante convención. Chile es uno y libre, nos costó doscientos y tantos años lograrlo. No lo perdamos por un sueño, por una utopía comunista que nunca ha resultado, nunca. Por un indigenismo que no es tal en nuestro país. No son mayoría los indígenas y son parte de los chilenos. Todos tenemos sangre indígena en Chile. Vamos, te esperamos acá, como siempre. Pero te esperamos el 4 de septiembre, votando rechazo. Por Chile, por tu familia, por tus hijos y tus nietos. Por tu Dios, gracias. Y eso se logra solamente convenciendo al resto de que lea la proposición de la delirante convención. Chile es uno y libre, nos costó doscientos y tantos años lograrlo. No lo perdamos por un sueño, por una utopía comunista que nunca ha resultado, nunca. Por un indigenismo que no es tal en nuestro país. No son mayoría los indígenas. Y son parte de los chilenos. Todos tenemos sangre indígena en Chile. Vamos, te esperamos acá, como siempre. Pero te esperamos el 4 de septiembre, votando rechazo. Por Chile, por tu familia, por tus hijos y tus nietos. Por tu Dios, gracias.